Tratas de ponernos contra la pared Te da rabia no podernos someter Otra vez, mi fe te sorprendió Y el mundo te grita que bloqueo no Coge mamo, coge timba Y no comas tanta guinda Al brindar con tus hipayos Y otros tontos papagayos Como todos los últimos domingos de cada mes Caravana Mundial, abajo el bloqueo Viva la familia cubana Viva los puentes de amor Chile, expresamos nuestra solidaridad con Cuba Final bloqueo, fuente de amor por la familia cubana Viva Cuba Vótate por Cuba, abajo el bloqueo Viva los puentes de amor Por la familia cubana Ponle corazón a Cuba En Miami la caravana saldrá desde el Ayuntamiento de Miami A las 9 de la mañana Los esperamos Únete a nosotros este 31 de octubre Y acompáñanos en esta caravana internacional En contra del bloqueo Viva Cuba Y no comas tanta guinda Al brindar con tus hipayos Y otros tontos papagayos